Hay un cuento Hay un cuento Donde vive un sentimiento Que nunca va a morir Que se queda junto a mí Donde nos llegan las penas Donde solo hay gente buena Y es así Es un cuento que podemos compartir Es un cuento que podemos compartir Haz que tu cuento valga la pena Haz de tus sueños la ilusión Y que se asome la primavera En las calles de tu corazón Haz que tu ángel Nunca se bacha Que cuide el niño Que hay en vos Y cuando crezcas Nunca lo pierdas Porque perderás tu corazón Hay un cuento Que contaban las abuelas Haz que te puedo contar Para que puedas dormir Donde la nada se paga Y siempre ganan los buenos Y es así Los que sueñan son felices Y hasta el fin Los que sueñan son felices Hasta el fin Haz que tu cuento valga la pena Haz de tus sueños la ilusión Y que se asome la primavera En las calles de tu corazón Haz que tu ángel Nunca se bacha Que cuide el niño Que hay en vos Y cuando crezcas Nunca lo pierdas Porque perderás tu corazón Y cuando crezcas Nunca lo pierdas Porque perderás tu corazón Haz que tu cuento Valga la pena Haz de tus sueños la ilusión Y que se asome La primavera En las calles de tu corazón Haz que tu ángel Nunca se bacha Que cuide el niño Que hay en vos Y cuando crezcas Nunca lo pierdas Porque perderás tu corazón Haz que tu cuento Valga la pena Haz de tus sueños la ilusión Y que se asome Y que se asome La primavera En las calles de tu corazón Haz que tu ángel Nunca se bacha Que cuide el niño Que hay en vos Y cuando crezcas Nunca lo pierdas No 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 Gracias.